Hola a todos, me llamo Luis Miguel Vela Aregalo, autor de la novela La Flor del Nenúfar. El libro saldrá próximamente a la venta. La Flor del Nenúfar es una novela de misterio con robos de niño, violaciones, asesinatos... En fin, nada mejor para saber de qué va el libro que veáis el book trailer. Aquí os dejo con él. Que paséis buen día. La Flor del Nenúfar En 1937, durante la guerra civil, los habitantes de las cañadas del río reúnen todas las joyas y objetos de valor para ocultarlo de las tropas enemigas. Al mando del ejército invasor, un capitán sin escrúpulos que quiere hacerse con el tesoro a toda costa. 53 años después, y en el mismo lugar, un collar de esmeraldas perteneciente a dicho tesoro, parece ser el causante de un crimen. Servando Dedes recibe la noticia de la muerte de su mejor amigo en un desgraciado accidente en el estanque de los nenúfares de su casa. Cuando se desplaza para asistir al entierro hasta su pueblo natal, del cual tuvo que huir a los 18 años, le entregan una carta que su amigo ha dejado en el cuartel de la guardia civil. El contenido de la carta y las extrañas circunstancias de la muerte de su amigo Juan, le hacen sospechar que podría no tratarse de un accidente. La aparición de un collar de esmeraldas perteneciente a un tesoro desaparecido en 1937, durante la guerra civil española, parece ser la causa del crimen. Las sospechas apuntan hacia el terrateniente del pueblo, don Pedro, el marqués, el mismo que forzó su salida, y al que se relaciona con el tesoro desaparecido en la guerra. Al mismo tiempo, la visita al orfanato de su infancia para hablar con la hermana Caridad, encargará de criarle, desvelará su terrible pasado y le hará replantearse su vida. Suspense, intriga, misterio Con la inestimable ayuda de una antigua novia y amante ocasional, Marina, hermana del fallecido, Josefa, una anciana de 70 años que escucha música reggae y fuma porros, y su hija Paquita, asistenta de su difunto amigo, su madre Aurora y el propio Andy, intentarán descifrar el enigma que esconde el collar de esmeraldas desaparecido y averiguar que hay de cierto en la muerte de su amigo Juan, pese a las reticencias de la guardia civil. Niños robados, violaciones, asesinatos, todos se juntan en esta misteriosa trama, en la que nada es lo que parece, y que intentarán desentrañar a Andy y sus intrépidos y peculiares colaboradores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!